Mi nombre es Juan Carlos Casillas, ocupo hoy el cargo de gerente comercial de Stools México y pues les hago la cordial invitación a conocer mucho más de la marca, a participar e integrarse en nuestro programa de distribución, un programa diseñado para poder comercializar productos de aire acondicionado de precisión para centros de datos, el cual contiene muchísimos beneficios y herramientas para cualquier compañía tenga la necesidad de distribuir este tipo de productos. Estamos cambiando un poco, reestructurando nuestra estrategia comercial, realizando, teniendo mayor alcance en zonas como lo es Guadalajara y Monterrey. Hoy en día la marca ya tiene presencia en estas regiones y pues eso va a lograr tener mucho más alcance. Los invito a conocer más en nuestras páginas web, redes sociales y bueno, todo el equipo de Stools está a sus órdenes. Gracias. 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 Gracias.